La familia Brown ha pasado por muchas cosas durante las últimas 11 temporadas de hombres primitivos. El año pasado tuvieron muchas razones para celebrar. Noah y Gabe se casaron, la familia dio la bienvenida a un nuevo miembro y tenían otro bebé en camino. Aún así, entre el diagnóstico de cáncer de pulmón de Amy, la mudanza de la familia fuera de Alaska y la devastadora pérdida del patriarca Billy Brown, la familia se ha enfrentado a muchas dificultades. En medio de esas luchas familiares, una de las estrellas de Discovery ha estado librando su propia batalla. Matt, el primogénito de Billy y Amy, es el miembro más misterioso del clan Brown. Desde sus luchas con el abuso de sustancias hasta su repentina desaparición del programa, los fanáticos tienen muchas preguntas sobre su vida y en este vídeo te diremos qué ha estado haciendo a lo largo de estos años. Sin nada más que agregar, a mí me dicen John y comenzamos con el vídeo. En 2016, Matt fue a una clínica de rehabilitación por alcoholismo. Después de pasar tiempo en Alaska bebiendo con amigos y tomando malas decisiones, comenzó a sentirse en una caída en espiral. Dos años después, en 2018, la estrella del reality regresó a rehabilitación por segunda ocasión, afirmando que después de un año de altibajos, esperaba pronto volver a encarrelar su vida. La familia de Matt lo apoyó cuando optó por buscar tratamiento una vez más. Billy dijo al respecto que lo extrañaban horriblemente, pero preferían perderlo por un corto tiempo que perderlo para siempre. Dos meses después, los representantes de Discovery confirmaron que Matt había dejado su rehabilitación y estaba recibiendo tratamiento en un centro ambulante cercano. Después de completar seis meses de rehabilitación, su familia volvió a hablar. Billy mencionó que fue decisión de Matt dejar todo e ir a arreglar lo que no había hecho. También dijo que estaba luchando por un camino difícil y que ya llevaba tiempo haciéndolo, pero que su familia siempre estaría con él. En marzo de 2019, las cosas estaban mejorando para Matt, ya que publicó una foto en Instagram y reveló a sus seguidores que después de varios meses limpio, su vida seguía mejorando. Y para quienes se preguntaban por qué no habían visto a Matt desde la octava temporada, es porque estaba lidiando con sus problemas de abuso de sustancias, mientras el programa filmaba su novena y décima temporada. Cuando los Browns se mudaron de Alaska a Washington en 2018, Matt decidió quedarse en California, donde había buscado tratamiento. La decisión lo alejó aún más de su familia. Además, fue acusado por dos mujeres diferentes a quienes supuestamente había agredido sexualmente. Y es muy probable que esta sea una razón por la que no volveremos a ver a Matt en Discovery. Incluso dos de sus hermanos no hablan con él después de las acusaciones. Recientemente, Matt celebró un año sobrio el 21 de marzo de 2021, compartiendo un video en Instagram, donde decía que si la vida era difícil, o si estabas en circunstancias difíciles, o si tenías una mentalidad que no te gustaba, es humano, eso nos pasa a todos y vas a estar bien. Por otro lado, en un video de Instagram publicado el 11 de abril, Matt alegó que el tiempo de su familia en hombres primitivos es lo que lo llevó a muchas de sus luchas actuales. En el video decía que unos secretos de su familia lo estaban destruyendo y lo habían estado destruyendo durante mucho tiempo. Además, mencionó que tenía frío, no tenía dinero, ni comida. También afirmó que la producción inicialmente lanzó el programa Discovery con una percepción falsa de cómo la familia realmente vivía, dejando de lado que la familia tenía un generador, televisión y usaba electricidad ocasionalmente. Según Matt, sintió que esta mentira constante que le estaba diciendo a los espectadores fue una de las raíces de su adicción. Además de estas acusaciones, Matt dijo que la producción le dio a su familia estupefacientes, lo que motivó aún más su adicción. También dijo que no tiene nada a su nombre y que está luchando para llegar a fin de mes, a pesar del lucrativo éxito del programa, con el que dijo ganaron mucho dinero, pero como su papá controlaba todo, todo el dinero fue para él. También mencionó que su familia le retuvo más de 300 mil dólares. Independientemente de que sus acusaciones sean ciertas o no, muchos fans creen que la familia Brown le retuvo el dinero para evitar que siguiera con sus adicciones. Por otro lado, Matt ha seguido publicando actualizaciones sobre su situación en su perfil de Instagram. Lamentablemente, es casi un hecho que no volvamos a verlo en hombres primitivos, pero le deseamos que siga mejorando su situación personal y que pronto pueda resolver todos sus problemas. Eso sería todo por este video, a mí me dicen John y hasta la próxima.